Hola manitas y bienvenidos un día más a Kalina Manualidades Mágicas Después de un tiempo sin poder subir vídeo, aquí estamos de vuelta manitas En este caso con unos pequeños fofo novios que hicimos para una tarta de boda Que en este caso fueron para unos amigos, para Miriam y para José A los cuales les dedicamos este vídeo con todo nuestro cariño Así que sin más dilación manita, comenzamos ¡Suscríbete al canal! Y comenzamos manitas montando las piernitas de nuestro novio y nuestra novia Empiezo por este paso manitas, porque ya tenemos tutorial donde os enseñé a forrar las bolas y hacer el montaje de los muñecos Os dejaré una etiquetita por alguno de los lados aquí encima Para que vayáis directo a la fofucha kawaii, la que os enseñé como trabajar una fofucha Ahora veis que tengo una piernita montada Estoy haciendo la prueba de que calce bien para montar la otra y montar el pantalón Que también voy a intentar dejaros otras etiquetas de cuando hicimos el fofucho graduado Que ahí viene clarito como se hace el pantalón Aunque aquí usamos otro método diferente Es más fácil Como veis intento que no se vea mucho la silicona De todas maneras al ser unas piezas muy pequeñas no se va a notar mucho Así que lo vais a sacar rapidito Manitas, tampoco les puse tutorial del pelo de los muñecos Porque cada uno va personalizado, al igual que la vestimenta Yo, como siempre os digo, os hago algo para guiaros Pero vosotros siempre lo vais a adaptar a la petición de vuestro cliente O a vuestro gusto personal Por cierto, un tip Las que estáis acostumbradas a trabajar con cianocrilato Podéis hacer los que os sale más rápido y mejor Y no queda tanta mancha Los que no, podéis hacerlo con silicona como yo Incluso lo podéis pintar con un marcador negro permanente Que no se va a notar Ahora montaremos y pegaremos solo la parte del medio y de atrás del pantalón Y la parte de adelante la dejaremos suelta Que se adaptará perfectamente a la bola Y una vez montado nuestro pantalón Pegaremos a nuestras piernas que montamos al principio Lo pegaremos Y luego ajustaremos el pantalón A la cintura de nuestro cuerpito En este caso, nuestra bolita Para que nos quede bien calzadito y bien acabado Como estáis viendo la imagen Pegamos bien Con mucha paciencia Y luego, una vez acabado Le pondremos pegamento por la parte baja de los zapatitos Y lo añadiremos a nuestra base Que la base yo en este caso Ya también la tengo preparada E incluso en los moldes Os voy a dejar para hacer esta base Yo lo hice con un cd A vosotros os voy a dejar el molde Porque lo hagáis con un cartón Si no tenéis para hacer con cd Pero ya sabéis que en este canal Se recicla todo Esto es un cd forrado Y preparado para poner a nuestros novios Una vez esté bien pegado Procedemos a ponerle la camisa El chaleco Y la chaqueta a nuestro novio Para dejarlo bien guapo del todo Si veis que os queda muy justo Haréis lo que hice yo manita Como os fijasteis anteriormente Estiré un poquito nuestra camisa Y calzará perfectamente No os preocupéis por los moldes Os los voy a dejar todos Y la bola Que estamos utilizando Para el cuerpo Y para la cabeza En este caso Utilicé la misma La número 2 Y para los pies Usé la número 1 Manitas Os voy a hacer un tip personal Yo cada vez que trabajo Para una boda Y hago Tanto cosas para la tarta Como copas Intento trabajar siempre Con guantes En este caso De late O de vinilo ¿Por qué? Porque no dejan marca Y aparte Es una medida higiénica Es un tip personal Manitas Espero que os sirva No te olviden de hacer un tip personal 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 Una vez vestido nuestro novio Vamos a ponerle la cabecita Y luego le pondremos los brazos También podéis hacer al revés Ponerle los brazos y luego pegarle la cabeza Yo aquí lo voy a hacer de las dos maneras De una manera con el novio y de la otra con la novia Mi recomendación personal Primero brazos y luego cabeza Pero ya eso a gusto de cada uno Igualmente os lo dejo en el video Para que veáis que de una manera u otra Se puede hacer perfectamente Y seguidamente vamos a ponerle la manga A nuestro bracito Lo pegaremos, cortaremos a medida Y luego si os fijáis bien en la parte de alta A la hora de pegarlo a nuestro fujuyo Le haré un corte de lado Para que queden los brazos más bajaditos Porque en esta ocasión queremos que queden los brazos bajados Espero manita que podréis apreciar bien los detalles Ya que tuve un problema con el encuadre No sé que me pasa que siempre me pongo a grabar Manita, me entusiasmo Me salgo del cuadro y ni cuenta me doy Pero os prometo que iremos mejorando esta parte Espero haceros videos de mejor calidad Y mejor encuadrado Pero manita, tengo que acostumbrarme Y después de llevar tanto tiempo sin grabar Ando un poquito perdida Espero que me podáis perdonar este pequeño fallo Y podáis entender bien el tutorial Y ahora empezamos con la novia Empezaremos de la misma manera que empezamos con el novia A diferencia que esta vez podemos montar las piernitas directamente Y luego ponerle la espaldita Ya que no necesitamos meter la piernita por ningún hueco En este caso no forré lo que es la bolita para hacer la ropa interior Porque no se va a ver manita Pero si queréis hacerlo con más detalle lo podéis hacer El zapato que estoy haciendo aquí es una pequeña sandalia Que estoy haciendo con unas tiras detrás Pero lo que os digo siempre Cada una a su gusto O a la exigencia de su cliente ¡Suscríbete! 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 Y ahora vamos con la faldita Y ahora vamos con la faldita Yo cuando son falditas de estas de plato Suelo darles esta formita como veis Así tal cual A la base o lo que digamos que es el vuelto de la falda Para que quede con una forma más bonita Manita Parece que tiene caída la faldita Y luego la pegaré entre sí Para que quede mejor montada Ya veréis a continuación lo que os quiero decir En verdad Cuanto más la peguéis al cuerpo Y más la peguéis entre sí A la hora de montarla Va a parecer que tiene una mejor caída Y una mejor forma la faldita Y una mejor forma la faldita Y ahora al igual que hicimos con el novio Vamos a hacer con la novia La pegaremos a la base Y terminaremos de montar una vez pegada en la base Siempre os recomiendo esto manita Yo me he dado cuenta con los años De que pegando primero esta mitad del cuerpo En la base podemos montar mejor Y más derecha la parte de arriba Y vamos a evitar que con el tiempo Se nos vayan echando hacia adelante O hacia atrás nuestra fobucha Y al igual que hicimos con el novio Montaremos la parte alta del vestido Para el cuerpo si os fijáis Estoy cortando parte del alto Así quedará metidito dentro No hará demasiada bolsa en la cintura Y quedará fuerte nuestro cuerpo Seguidamente pegaremos esta parte A la otra que ya tenemos pegada en nuestra base Y en este caso A la novia le pegaremos Los bracitos los montaremos Y se los pegaremos Pero no cortaremos de lado Yo en este caso Porque la necesito con fuerza Para el ramo Y para agarrar la manita del novio Pero también si queréis darle el corte lateral Para que os quede más vagado Lo podéis hacer Le pondré una cintita en la cintura Y una mini manga simulando Con cinta también en los bracitos Ya veréis a continuación Como lo hago Pero esto ya sabéis que es a gusto Del consumidor del diseño Que os hayan pedido O de como lo queráis hacer vosotros ¡Suscríbete al canal! Y en este paso Vamos a pegar los brazos de la novia Y después los uniré Las dos manitas Manitas siento este paso No haberlo grabado Pero como os digo Tuve problemas con el encuadre Pero lo veréis luego pegadito Al final Vosotros ya sabéis hacer esto Sois unos artistas Así que no os va a ser difícil Hacer el montaje Una vez hecho esto Pegaremos la cabecita De nuestra novia Y la pasaremos por peluquería La dejaremos bien guapita Para ponerle su velo Y vamos terminando de vestir A nuestra novia Le pondremos el velo Que en este caso He utilizado Este encaje tan bonito Que tenía por casa Y la tiara Es una pinzita del pelo Que conseguí En un bazar oriental Le quité Lo que es el enganche Y lo utilicé Como tiara Aquí quedó bonito Manitas Todo esto ya sabéis Que es echar la imaginación Y hacerlo siempre Con mucho cariño Sobre todo Cuando una novia Viene y nos encarga Una cosita de esta Porque pone en nuestras manos Su mayor ilusión Así que manitas Estén delicados Con estos trabajitos Con estos trabajos También nos encarga Unos de la misma Y nos encarga Unos de la misma Y nos encarga Unos de la misma y ahora sí que si vamos terminando nuestro novio le vamos a pintar sus caritas bonitas para los ojos utilizaremos pinturas acrílicas para las pestañas utilizaré un marcador permanente fino y para los labios de la novia utilizaremos un rotulador de purpurina sabéis que los uso mucho que son muy bonitos y de un efecto precioso le añadiremos al novio unas orejitas añadiremos corbata botones y demás detalles y a la novia le añadiremos su ramo y con esto daremos por terminada nuestra pareja de fofo novio para la tarta para la tarta Y bueno manitas Ahora sí que sí Estamos acabando nuestra manualidad Ya sabéis que como siempre os pregunto ¿Qué os ha parecido? A mí la verdad ya sabéis que como siempre me ha encantado Y sobre todo si es algo que hago con mucho cariño Y para seres queridos Que en este caso son mis mejores amigos Miriam y José A los que desde aquí Como ya les desee el día de su boda Mucha salud, mucha suerte y mucho amor Que de eso ellos saben que van sobrados Por el resto manitas No me queda más que despedirme Y decirte que si te gusta este vídeo Le deja like Si te gusta lo que hago Te suscribas Y sobre todo compartas Para que otros manitas Puedan hacer y disfrutar De estas y otras manualidades del canal Manitas Te invito a que te quedes Que veas más tutoriales Y cualquier duda Cualquier cosita que quieras saber O necesites Que te aclare Ya sabes Deja tu comentario Que en la brevedad de lo que pueda Te contestaré No me enrollo más manitas Y con estos novios Tan guapos y tan enamorados Me despido Hasta el próximo vídeo Chao manitas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.